Tu amor en mí, cada día crece Pasan años, pasan meses Lo que tú quieres que yo sea, lo seré Mi vida te pertenece Y solo prevalece Los valientes, los guerreros Por eso cueste lo que cueste Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Lo que hiciste en el madero No se compra con dinero Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Por lo que hiciste en el madero Tú eres fiel y verdadero Hoy voy a renunciar a mí Dame lo que tú quieras, no lo que te pedí Mi corazón de piedra necesita de ti Tú eres el único que me hace feliz Otras caen como un aguacero La gente se equivoca Se cree que yo no puedo Y fue que me quite No es porque yo no quiero Yo he decidido ponerte a ti primero Seguirte a ti no es fácil, no Pero me das el ánimo La vida a mí me traicionó Pero por mis pecados el pago Seguirte a ti no es fácil, no Pero me das el ánimo La vida a mí me traicionó Pero tú no, por eso yo Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Lo que hiciste en el madero No se compra con dinero Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Por lo que hiciste en el madero Tú eres fiel y verdadero Que no se haga aquí lo que yo diga, no Sino lo que tú quieres pa' mi vida Y yo seguiré Siempre obedeciéndote Con tu dirección Aunque quizá no sé dónde es El mapa lo tienes tú y yo te sigo Sea donde sea quiero ir contigo Mi tesoro está en el cielo y no aquí Dime dónde tú no estás en alí Seguirte a ti no es fácil, no Pero me das el ánimo La vida a mí me traicionó Pero por mis pecados el pago Seguirte a ti no es fácil, no Pero me das el ánimo La vida a mí me traicionó Pero tú no, por eso yo Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Lo que hiciste en el madero No se compra con dinero Cada día mi carne muero Porque tú eres lo primero Por lo que hiciste en el madero Tú eres fiel y verdadero Ni cogeme Tiene que yo Yeah yayo Dímelo, homie Homie alta Oh, oh, oh